El comienzo es bien curioso porque en realidad nace de un proyecto ya existente. Yo tuve la suerte de participar en un evento que se llamó Cow Parade. Es un evento que venía presidiendo yo hace mucho tiempo. Y finalmente hice una escultura que terminó siendo ubicada muy cerca a donde va a ir esta escultura. Me gustó mucho la locación, me gustó mucho la interacción que tenía con la gente. Funcionaba mucho con el tema que yo vengo trabajando hasta ahora, que es un poco el tema del amor. Esta es una escultura que tiene mucho tiempo, debe tener unos 6 años, 7 años. Como era un proyecto que en realidad no es que tenía una fecha marcada, la hemos ido trabajando a medida que hemos tenido el tiempo y ahora después de 7 años sin saber necesariamente que iba a poder terminar en ese espacio, hoy está terminando, cosa que nos da muchísima satisfacción. El proceso fue largo. Lo trabajé en escala natural con Tecnoporro. La escultura ha sido tallada, a pesar que el material final no era con el que iniciamos. Para un poco probar la escala, sentir que tal funcionaba y de ahí ha ido un poco trabajándose capa por capa. El material es resin y fibra de vidrio y está pintado con una pintura acrílica. Es un color que uso muchísimo, que me gusta, que creo yo que está relacionado justamente a este tema. Evoca amor, pasión, fuego, que creo yo que va muy bien para el tema y para el espacio en el que va a estar. Los personajes que vengo trabajando, lo curioso es que en un inicio no tuvieron un tema en particular ni una idea de contar algo puntual. El personaje fue naciendo como jugando y poco a poco empezó a ir teniendo una vida propia e ir queriendo contar su propia historia, que es un poco lo que yo he hecho. Creo yo que ellos han ido contando de una u otra manera lo que yo voy viviendo, lo que las personas que me rodean van viviendo. Y en realidad la pretensión en ese sentido ha sido esa, que pueda ser algo que sea muy sencillo, muy directo y muy visual también. Le tuve mucho cariño al tema de Los Ángeles y Los Cupidos. Es particular porque está en el Parque del Amor. El título de la obra tenía que ser Cupido. De tener quizás la connotación o la fuerza de poder unir personas. Eso, tratar de aportar al espacio esta vibra que se siente ahí. La flecha va a estar apuntando hacia el mar, hacia el horizonte. Apunta hacia quizás un lugar que no vemos, que es creo yo algo importante también para nosotros, saber que siempre hay algo más. Mi sueño era ese, el poder verla en el distrito. Que la municipalidad en ese sentido está trabajando un plan que me parece formidable, que es tratar de crear una armonía y un circuito con el cual pueda darles un poco de arte, de cultura. No solamente, finalmente no solo a los miraflorinos, sino a los turistas que también están ahí. Y creo yo que eso es lo bonito, así como el personaje nació sin saber qué iba a pasar de él, sin saber cómo iba a ser, qué formas iba a adoptar o qué es lo que iba a decir. Creo yo que cuando los sueños empiezan así, empiezan con una base sólida, empiezan a ir calando dentro de uno y finalmente ocupando un lugar, un espacio físico y un espacio en el corazón que es difícil después de quitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!